¿Qué pasa con los medios de comunicación? 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 No nos vamos a quedar callados frente a este desafío porque vamos a perder un país a este paso Vamos a perder o ya lo perdimos, vaya uno a saber que pase Estamos a las puertas de acontecimientos dramáticos Y les insisto, vean las filas de latinoamericanos a las puertas de los Estados Unidos Es una cosa desgafadora Parte el corazón ¿De qué se fueron huyendo? De gobiernos como el que quiere instaurar en Colombia definitivamente Gustavo Petro ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con los medios de comunicación?